hola a todos como en estado espero que muy muy bien esto es stick guard legacy y a continuación les traigo la segunda parte de este gran juego para que puedan ver todo lo que tiene y lo que se puede hacer con él ya les había platicado que este juego consiste en atacar en que se defienda tu base y en que tienes que atacar la base del enemigo aquí ya nos están empezando a atacar ya ha sacado a su primer monito se puso hacer lagartijas ya no tardan en mandarlo al ataque ya tengo los ocho constructores una gran gran ventaja que tiene este juego es que puedes tu controlar a las unidades por ejemplo aquí el constructor este lo estoy controlando puedes controlarlo aquí los mando al castillo no quiero que los destruyan los mando al castillo para que no los puedan destruir hago unos cuantos arqueros hago también empiezo a hacer a los de las espadas ahí está me defiendo ya no hay está todo seguro los ponemos en modo defensa ya tengo cuatro arqueros para que me defiendan del arquero que viene al atacar se arrepintió se regreso bueno estoy haciendo lo de las espadas aquí chéquense la gran gran ventaja de este juego por lo que ven me parece divertido que en otros juegos no se puede hacer que puedas controlar las unidades por ejemplo aquí lancé la flecha no le pegó a ninguno pero puedes controlar a las tropas enemigas aquí necesito sacarme un poco más para pegarle a algo ya le pegue a un minero y lo dejo de seleccionar y aquí me acerco como ven aquí me puedo cubrir y atacar puedo utilizar a las unidades hago un espartano un maguito y un gigante para que los puedan ver a todos como ven este juego es muy muy entretenido lo pueden encontrar en la play store en google play ya salió el espartano como ven los puede uno controlar y llevárselos a la guerra aquí me estoy cubriendo aquí atacó me cubro me cubro acabo de bloquear pero yo no puedo ir solo a la guerra así que lo regreso no quiero que lo destruya ya salió el maguito ya puse a un gigante pondré hace muchos arqueros y aquí está el maguito una vez es una unidad del maguito la seleccionó un constructor ahora si este es el maguito este es su poder de la magia vean como lo puedo controlar y este es para crear soldados pero ya está en su límite máximo solamente puede crear cuatro por cada mago hasta que se destruyen ya pero lo que si puedo hacer es irme al ataque con un soldado de él y si lo matan no importa porque el maguito los vuelve a hacer no llegó y ahora vamos a controlar al gigante los vamos a mandar a toda la guerra controlando al gigante un poco complicado un poco complicado para seleccionarlos porque están todos muy juntitos no saben ni a cual sigo sin poder seleccionar al gigante vamos a atacar y esperar a que lo pueda agarrar listo ya pudo seleccionar al gigante ahora veamos que daño puedo hacer con él le vamos a pegar a su base le seguimos pegando que llamaron a los refuerzos no importa no importa seguimos golpeando con nuestro gigante bajamos un poco y vamos a agarrar al maguito ya usó sus poderes ya lo acaban de destruir es hora de retroceder voy a tener que hacer algo para defenderme creo que serán maguitos y corremos todos a la base para que no destruyan a las unidades en lo que se hace un poco de tiempo y sale el maguito ups, le están haciendo bastante daño bien me quedo aquí la van a destruir por completo mejor salgo para intentar evitar que la destruyan se puso intensa esta batalla le queda poco a su base y poco a la mía ahora es momento de que yo ataque vamos a atacar con todo se esconde le queda muy poco hp a su base y parece que van a caer acabamos de ganar salió victorioso victoria bueno esto ha sido todo por hoy hasta la próxima bye bye recuerden se llama Stick War Stick War Legacy ese es el nombre de este grandioso juego bueno esto ha sido todo por hoy hasta la próxima bye bye bye